Serena, pues ya, un poco más peleado con tantas cosas que hay que hacer. Luis y yo nos conocimos hace 40 años, a veces, si me está ahí con nada, 40 años. Y nos inventamos un momento a la hora la feria de queso. Pero bueno, y a partir de ahí, pues ya creo que vamos a que este librito, que cumplió también con alguna de las ferias de queso, dentro de la segunda, no hay otro libro, hago un libro para aquí, muy cariñosamente, que por qué no lo recitamos y le cambiamos un poco el formato. Lo ha dicho muchísimas veces también, porque de 2007 a todo ha cambiado. No se da solo un momento, dos señores, que acaban la vez que el queso está en la cocina. Yo he hecho durante 12 años la guía de un minuto, ahora lo termina que resuelve. Que está todo, que ha dado la preparación de una uva, y el queso que no está en la cocina, ahora todavía en la cocina. Pues hoy empezaba a decir que son un poco consumidos de becesos, y que lo que estamos a nosotros con un gran, así como a poco. Lo que es que ahora el queso se transforma y que el queso no está en la cocina. Pero no está donde antes y ahora en la cocina. Yo le traigo una breve recesión, pero ya le he hecho la pregunta de la cocina. Es lo que ha sido el queso en los vegetarios de cocina. Por ejemplo, en la cocina romana de Augusta América, del gran cocinero Juan Sanquino, que ha sido de la cocina de Tarro del Espíritu, que es un libro bastante grueso, Aparecen una, dos, tres veces, de una gichilla, planta por el frío en cerero, y de Chiferón, y de un buen doce, y de un buen toce, y casata por... ...de un amigo nuestro y colega Augusto de la Universidad, Antonio Vázquez, que representa la cocina de la familia. En la familia escribió un libro sobre la cocina del templo, una prete, y una rica por la receta, nunca lo pregué. El libro más profilioso de cocina antiguo, a lo que hace cocina, pastelería, cochería, cochería, Antonio Martínez Montiño, para la receta, un muñuelo de queso fresco, un pan a día de cojada, quesadilla, quita de cojada, mojabana, tortilla de queso fresco, quesadilla, marco pan, y un muñuelo de queso asadero, y eso en el apartado de la casa. Sin embargo, a la casa Garciana, que es un muy importante en todo el español, se lo ha cuñado en la casa y es que ya dos cosas que absorben el sexo, un mes y la berencena con queso. Y es un plazo que hemos conseguido, mantendiendo todavía el sector de la cocina, más que en la casa Garciana. En el libro de la cocina de Alándano, que se hubiera dado unos años en España, solo aparece un dos retras, que es el resto, y que es el resto de chica. En la cocina de Julio Caillola, hay bastantes más. Tapada de espinajas, tapada de telgas, de llanunas, rosa de caviar, de berencena, triángulo de pescado, rosa de patata, de su frente es la de fila, y no sé qué. Pero siempre con queso efecto, nunca hay pinturado, y no lo que queda, un poco de ser por la peculiaridad de las percepciones religiosas de los judíos. Otro libro que también es importante llevar a la corte de la cocina, que es la cocina de Alastrofondo, que habla un poco de la cocina de toda, de muchas, de muchas, de mucho, aparecen dos platos, y son las que y son muy bien, de los que son bienes. Desde el libro de la cocina Toscana, que tiene una representación, pero solamente como el pañal, de la pata, de las pisas, sobre todo, de ese queso, y se lo dice, que se dio que, que son los quesos, las mazarelas, las mazarelas, no es el queso, y con esta gente, es muy moderna de Italia, sobre el carro de Mussolini, cuando no ha empezado la segunda guerra mundial, que en la tía se trajo gófagas, y desde entonces, estaba haciendo ese tipo de queso. Bueno, bastante concierto. En un libro que estaba en el manual de cocina, que estaba en la sección femenina, y donde mucha gente ya ha repitido que la fuimos antes también, que es así de gordo, y me parece que va por 70, 80 y 80, no se sigue haciendo todavía, aparece el culo de patatas y queso, canapés, troqués y una tropeca de plazo. Y en el magnífico restaurante de cocina en la sección femenina, que estuvo en el nombre de hacerla con la rana, en la primera edición, hay que lo quitar, hay que hacer las sedes y por qué se ha hecho. Por lo tanto, lo que ya va a comprar ya, yo no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. El queso no ha estado en la cocina española, en mucho menos la cocina. Ahora, aportunadamente, ya se anda. Gracias. 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 Gracias.